Hoy 7 de diciembre del 2021, estamos saliendo acá del Centro Comercial Viva, aquí sobre la avenida 40. Y vamos a observar este alumbrado navideño que ya hace pocos minutos se encendió. Bueno, estamos sobre las 7 y 30 minutos de la noche, hoy martes 7 de diciembre del 2021. Estamos acá con una excelente oferta, aprovechando los vendedores informales, vendiendo sus productos. Ahí observamos toda esta parte del alumbrado navideño. Nos vamos a toda esta parte de la avenida 40 y vamos pasando hacia el parque Fundadores, donde hay también un alumbrado navideño muy excelentemente. Bueno, aquí pasando la avenida 40, aquí pasando por el Centro Comercial Viva, allá es el Centro Comercial Viva. Ahí observamos toda esta iluminación navideña, un año después de que la administración municipal del alcalde Felipe Jarman ha decidido por los aumentos del COVID-19, no se pudieran hacer la iluminación navideños, no se pudieran hacer la iluminación navideña. Y ya, un año después ya, podemos disfrutar de estos alumbrados navideños con un, con unas bellos, con una bella cultura llanera. Cultura llanera, hoy 7 de diciembre del 2021, ahí observamos a la especie, un chihuido, muy bonito. Ahí tenemos bastantes vendedores informales, vendiendo sus productos, ya para sí mismos. Inflables también tenemos, muy excelentemente, muchos sitios de donde venden sus productos. Vean, ahí tenemos, mucha oferta aquí, ahí, vallando al parque, en los fundadores. Vean, chorizos, ahí también tenemos carnecita, chucitos, ahí tenemos distintos lugares. Muy excelentemente, un gigatoyo acá, muy bien. Ya vamos para, al parque de fundadores. Ahí, vendiendo chontaduros, una de pizza, también. Ahí tenemos gente. Ha sido, ha sido tu buena atracción. Se ve mucho comercio, y ahí tenemos todas las figuras de lo que se representa la cultura llanera. Hoy, 7 de diciembre del 2021, con la iluminación navideña. Muy excelentemente, perfectamente, diciembre y anero, se está disfrutando a través de esta bella ciudad, Villa Vicencio, capital de la puesta llana de Colombia. Ahí observamos un show muy espectacular, muy excelentemente. Y aquí tenemos una representación del pesebre. Los reyes magos, José y María, muy excelentemente. Bueno, hoy, 7 de diciembre del 2021, aquí, en la avenida 40, aquí en la vía Casillas, también en la vía Bogotá, también. Aquí observando toda la cultura llanera. Toda la cultura llanera. Bueno, y acá tenemos, aquí a Huitrago, Giovanni, disfrutándome una cerveza. Y acá con Patricia, que hoy es el cumpleaños, un feliz cumpleaños para Patricia, que mi Dios la bendiga, que estamos con mi madrecita, con mis sobrinitas, acá, acá con Don José, y estamos acá con Samuel. Gracias. 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 Gracias.